Música Maritrini fue una mujer singular que dijo no en un tiempo muy difícil, en plena dictadura, cuando existía una ley, por ejemplo, que le impedía a las mujeres comprar y vender o viajar si no tenían el permiso del marido o del esposo. Y en ese contexto aparece una señora que dice yo no soy esa que tú te imaginas. Una señora que de alguna forma con una canción de amor incita a las mujeres a no dejarse llevar y traer por un marido, no dejarse someter por un marido, no dejarse someter por un jefe, no quedarse en la casa. Esa canción caló en una generación de españoles y de españolas y se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo. Todavía en las manifestaciones feministas, en multitud de ocasiones, la gente, con independencia de la edad que tenga, sale cantando que no soy esa que tú te imaginas. Bueno, justamente pensaba, el día de hoy Maritrini sería una promotora de los movimientos feministas, sería una líder en todo caso. Pero desde el punto de vista de esta historia, la historia de su vida, ¿qué es lo que vos has podido rescatar como lo más complejo que ha tenido que atravesar o que tuvo que atravesar en esas épocas donde no era tan sencillo? Pues fíjate que yo creo que Maritrini hoy, si estuviera viva, desde luego que abrazaría la causa del feminismo, de la igualdad, de la diversidad, como lo abrazó a lo largo de su vida. Pero no creo que se pusiera al frente de nada porque ella supo mantener una equidistancia, observar las cosas e intentar cambiar el mundo desde la vida cotidiana. El mundo se puede cambiar desde una trinchera, desde una película, desde un libro, desde un extrao, pero también se puede cambiar día a día y desde la vida cotidiana. Y ese fue el papel que eligió para su vida Maritrini. Es decir, no quiero elegirme el líder, la lideresa de nada, no quiero prescribir, simplemente mantengo un comportamiento y una forma de actuar independiente y original y propia que envía un mensaje a miles de personas que sienten lo mismo que yo, que se identifican conmigo y que gracias a mi ejemplo son conscientes o albergan la esperanza de poder cambiar el mundo y de ser un día como yo soy. Ese fue el papel de Maritrini que yo creo que seguiría desempeñándolo hoy en día, o sea, desde la sociedad civil, desde el corazón de la gente corriente. Bueno, sin dudas hubo una época en la que fue como acallada porque yo noto que de a poco esto resurge, su figura vuelve a estar en el tapete, se vuelve a escuchar hablar de ella. Ese bache o esa hendidura en el tiempo, ¿qué fue lo que fue fraguando con respecto a lo que se puede rescatar hoy de Maritrini? La historia se ha escrito mal y se sigue escribiendo mal porque obvia casi siempre a las mujeres. Parece que la historia es cosa de hombres y que la escriben solo los hombres y que a cierto tiempo aparecen generaciones de mujeres que no se resignaron a tener un papel secundario y que creyeron que el mundo se podía cambiar y que merecía la pena cambiar de la mujer. Desde Virginia Woolf a la Sin Sombrero, a estas mujeres de la proguerra o a estas jóvenes de los 70 que, como un poco de resaca del mayo del 68, tomaron la calle y tomaron el corazón de la gente. Entonces, a partir de cierto momento, la sociedad española, como avanzó, evolucionó y demás, se olvidó de gente como Maritrini. En definitiva, la sociedad española pensó que los derechos que hoy disfrutamos nos los regalaron, que cayeron del cielo como el maná. Y no, hay que recordar, y hoy más que nunca, que los derechos hay que regarlos, como decía Maritrini en su canción, son como tierra que hay que harán y sembrar. Y mírala al caer en la tarde, no la vengan a pisar. Pues eso exactamente ocurre igual con los derechos. Y la vida y la trayectoria de Maritrini es un ejemplo de eso.